revocan orden de captura a ex primera dama el cesar cielo neco la dirigente política está vinculada a proceso de homicidio por declaraciones de algunos paramilitares por razones aún desconocidas informó que la fiscal quinta especializada nancy en carmen martínez revocó la orden de captura contra el cielo neco ex primera dama el cesar que había sido dictada el 10 de este mes ese día y con base en testimonios de algunos paramilitares se ordenó esa medida judicial precautelativa para que ne correspondiera por un presunto involucramiento y asesinato de dos personas en ese departamento los paramilitares que declararon ante la fiscalía aseguraron que la dirigente política quien fungió como primera dama departamental en los mandatos de su hermano lucas neco serchal de su cuñado rafael bolaños guerrero y de su hijo luis alberto monsalvo neco aseguraron que ya tenía anexos con esos grupos armados ilegales y que además había estado relacionada con algunos otros homicidios ocurridos en la región investigación a fiscal por su parte la fiscalía general de la nación anunció que la funcionaria de manera autónoma y en lo que sería un evidente desconocimiento de sus competencias levantó la orden de captura contra nego será investigada al enterarse y verificar la citada actuación el director de la sección al cesar puso en conocimiento posibles irregularidades y extra limitaciones en las que habría incurrido la fiscal quinta especializada en ese sentido compulsó copias a la dirección especializada contra la corrupción para que investigue el proceder de la funcionaria señaló la fiscalía en un comunicado